Oh, 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 yeah, yeah Fuimos lo más lindo que pudo existir Una relación que al parecer no tendría fin Pero fue así, no lo pude evitar Hoy me encuentro sin ti Más puedo recordar Paso las horas y los minutos sin ti Ahora no encuentro salida, solo encuentro un fin Cambiaste demasiado, pero aún sigo aquí Luchando por lo que un día te prometí Por mi cabeza pasan los momentos Pero yo sé que aún sigo a tiempo Para poder solucionar los encuentros Y que podamos seguir con lo nuestro Pues quiero volver a ser lo que fuimos ayer Dime cómo mantener la llama del amor Pues quiero volver a ser lo que fuimos ayer Me ante en la encendida hasta el amanecer Fuimos esa pareja perfecta Tú y yo una relación sincera Es por eso que te vengo a decir Que por lo que más quiera tú regreses a mí Es un momento de esas horas Es un momento sin olvidar Los besos y carizas que tú y yo nos pudimos dar en la oscuridad En serio que no los puedo olvidar En mi cabeza da mis vueltas Mientras tu recuerdo me persigue y yo sufriendo en la oscuridad Mientras yo sufro en la oscuridad yo sigo vivo Mientras yo recuerdo los momentos vividos Y todos los lugares que los dos recorrimos Es por eso que no te olvido Tú eres mi bello Aquellos bellos momentos que compartimos Son solo recuerdos que se quedaron Si algo pasó fue culpa de los dos Porque no le dimos la importancia ni el amor Por eso es que te digo que no mires lo de ayer La vida sigue pero sin ti yo no podré Estar sin ti es como un sol sin amanecer Por eso es que te pido que de mí no te alejes Fuimos lo más lindo que pudo existir Una relación que al parecer no tendría fin Pero fue así no lo pude evitar Hoy me encuentro sin ti Más puedo recordar Fuimos una pareja perfecta Tú y yo una relación sincera Es por eso que te pido a ti Que por lo que más quiera tú regreses a mí Pues quiero volver a ser lo que fuimos ayer Quiero que me digas cómo hago con tu amor Quiero que volvamos a hacer lo mismo de ayer Y mantener encendida la llama de amor Pues quiero volver a ser lo que fuimos ayer Dime cómo mantener la llama del amor Pues quiero volver a ser lo que fuimos ayer Y mantener la encendida hasta el amanecer Yeah, yeah, yeah Julian Contreras Yeah, music En la casa